Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Creo que se me oye mucho, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Sí, efectivamente, el título de mi conferencia, Las mujeres y las artes, alude, como muy bien decía, muchísimas gracias Paloma por esa presentación. Me he puesto de pie porque era tan larga que si no ustedes nos iban a creer que se refería a mí. Alude, efectivamente, a un proyecto de investigación que estamos desarrollando en la Universidad Complutense, que se celebró estos días pasados del mes de febrero y en el que abordamos el papel de la mujer, su relación con las artes desde distintos puntos de vista, como creadoras, es decir, como protagonistas del hecho artístico, como generadoras de la obra de arte, como generadoras de espacios, espacios como el Paseo del Prado, no se entienden si la presencia de la mujer que caracteriza esos lugares. Desde el punto de vista de las artes y la práctica del poder, reinas, tanto consortes como reinantes, hicieron, al igual que los reyes, un uso simbólico interesado de las artes como un elemento clave para la manifestación de su poder. Cuartos de mujeres, espacios donde vivir y trabajar, todos hemos oído hablar de los estrados como un lugar especialmente femenino, muy caracterizado por la presencia de la mujer que encontraba en estas zonas de la casa un refugio más que un lugar, un refugio no solamente para dedicarse a la costura, sino también a la conversación, a la lectura y a otras muchas y muy diversas actividades. O el arte en sus manos, mujeres coleccionistas, mujeres mecenas, a las que debemos, entre otras cosas, buena parte de las obras que hoy atesora el Museo Nacional del Prado. Bueno, no vamos evidentemente a tratar todos estos temas, pero sí que procuraré, en la medida de mis posibilidades y de mis fuerzas, dar una visión lo más amplia posible de ese papel protagonista que se nos ha ido escamoteando a lo largo de la historia, quizá no tanto de la prehistoria. Es evidente que siempre hemos estado ahí. Antes de la historia no había problemas de autor y tanto en esas mujeres que recolectaban como en estas otras que representaban símbolos de feminidad o de fertilidad, mejor dicho, nadie se preguntaba qué había detrás de esa creación que consideramos artística, porque lo que interesaba era la obra en sí, el hecho artístico en sí. Ahora ha cambiado el punto de vista, no crean que desde hace tanto tiempo, y ahora nos interesa más el autor y es precisamente en ese dilucidar quién es el autor cuando más se ha oscurecido a la mujer, a la mujer artista, y se le ha relegado a un papel que seguramente no le correspondía. En estas manos es imposible que no pensemos que como mínimo el 50% de ellas corresponden a mujeres como correspondería de otros 50% a los hombres. No interesaba el autor, eran imágenes sin autor, lo que interesaba en sí era el símbolo, el significado, lo que ellas representaban. Otra cosa era la fotografía. Cuando se hacían estas fotografías, una vez que habían descubierto la cueva o habían podido identificarla, ya vemos que entonces sí, sí que interesaba mucho el género y no aparecía, es raro, no aparecía ninguna mujer. Todos eran los protagonistas, eran hombres. Sin embargo, la mujer ha tenido, desde que el arte existe, ha tenido un protagonismo que yo creo que cada vez es más notable, no porque antes no lo fuera, sino porque antes mirábamos con otros ojos y quizá no éramos capaces de entender con toda la exactitud lo que veíamos. Ya Plinio, Plinio el Viejo, aquel que pudo ver desde una barca cómo sucumbía Pompeya frente a la erupción del Vesubio, en su famosísima historia natural, habló de distintas mujeres artistas. Es verdad que no en la misma proporción que los hombres y es verdad que no les dedicó palabras tan elogiosas como dedicó a Zeus o a Peles, los dos grandes artistas de la antigüedad por excelencia. Pero también es cierto que por Plinio sabemos que aquellos y ellas, unos y otros, partían de la misma educación generalmente en el taller familiar, al abrigo del taller familiar de un pariente, generalmente un padre, y que unos y otras trabajaban los mismos géneros artísticos. No había en ellos mayor diferencia. Plinio destacó entre todas estas artistas, pocas en comparación con ellos, a dos, a Timarete, de la que hablaré inmediatamente, y a Cora de Sición, a quien atribuyó ni más ni menos que la invención de la pintura. Ahí tenemos una imagen más moderna, donde vemos que Cora, ante la pérdida que suponía la marcha de su amado a un lugar lejano, decidió fijar su imagen silueteando sobre el muro su silueta. Es que no quería repetirme, gracias. Bueno, la otra artista a la que destacó Plinio fue a Timarete. Según Plinio, Timarete despreció los deberes de las mujeres y practicó el arte de su padre, y se hizo especialmente famosa por una excelente pintura sobre tabla que dedicó a la diosa Diana en su famosísimo santuario de Éfeso. Lo cierto es que Timarete y las otras mujeres artistas relacionadas por Plinio fueron recogidas también en su mayoría por Giovanni Boccaccio, en el siglo XIV, en una obra biográfica sobre mujeres históricas y también mitológicas, titulado De Claris Mulieribus, donde retoma esta hazaña de Timarete y eso dio lugar a que en algunos libros mineados de finales de la Edad Media aparezca de esta guisa Timarete pintando a la diosa Diana en su santuario de Éfeso. En la antigüedad y a partir del descubrimiento de Pompeya, de Herculano y de otros yacimientos arqueológicos, primero por impulso de Carlos III y luego ya, en fin, por el devenir de los acontecimientos, se fueron descubriendo muchas pinturas que hasta ese momento se consideraban inexistentes. Les pongo aquí que hay que tener mucho cuidado con las palabras y hay aquí personas que sabes muy bien a lo que me refiero. Hay que tener cuidado con las palabras porque conforman las ideas. Anónimo es lo que nos encontramos cuando recorremos un museo en la mayoría de las cartelas referidas a una obra, ya sea una pintura, una escultura o cualquier otro objeto artístico que carece de identificación, que no se ha podido identificar al autor o la autora de esa obra. El hecho mismo de denominarlo anónimo de una manera inconsciente nos lleva a pensar que es un hombre el que hay detrás de esa producción artística, aunque no necesariamente tiene por qué ser así. Estamos contemplando una, en mi opinión, preciosa imagen, un fragmento de la Vila dei Misteri en Pompeya, que recoge uno de esos ritos de iniciación que se narran en la villa y que precisamente por ser anónimo, en nuestro inconsciente parece prevalecer esa idea de que lo pintó un hombre. Sabemos que había mujeres pintoras, vamos a darle simplemente al menos el beneficio de la duda y pensar que detrás de estas bellísimas imágenes pudo haber también una pintora. Si hablamos de una época en la que el nombre del artista estaba oscurecido, hombres y mujeres, una época en la que triunfaba el anonimato por encima de la autoría, esa sin duda fue la Edad Media. Sin embargo, conforme vamos avanzando en nuestro conocimiento de la Edad Media, van apareciendo cada vez más nombres y, curiosamente, los primeros nombres que aparecen vinculados a la iluminación de manuscritos en esos recintos silentes, bueno, no tanto que en los conventos nos hacemos nosotros esa idea y en realidad eran pequeñas ciudades, algunas de ellas con una gran algarabía interior, pero eran estos recintos donde los monjes o las monjas se dedicaban a la iluminación mediante pintura mineada de los manuscritos. Uno de los primeros nombres que ha llegado hasta nosotros es precisamente el de una monja, Ende, que en el siglo X pintó y firmó, firmó de una manera absolutamente orgullosa de sí misma, Ende, pintora y ayudante de Dios frente a su ayudante emérito, emeterio, perdón, hermano y sacerdote. Simplemente la manera en que están reflejados los nombres nos indica no solamente una jerarquización, sino que nos alerta también del papel predominante de Ende sobre el hermano o el sacerdote emeterio. A Ende debemos estas bellísimas y sofisticadas imágenes del Beato de Gerona del año 975 que reproduce aspectos de la Biblia, en este caso el bautismo de Cristo, ateniéndose, como no podía ser de otra forma, al guión, si permiten la expresión, pero también dejando volar la imaginación para hacer una obra propia, personal, de una riqueza y de una belleza verdaderamente extraordinaria. Un poco más adelante nos encontramos con otra monja, en este caso una abadesa alemana, famosa por sus conocimientos históricos, científicos, también por sus visiones místicas, muchas de las cuales tradujo en forma de libro, de libro manuscrito e ilustró con sus propias imágenes. Me refiero a Hildegarda de Wingen, a quien debemos también estas bellísimas imágenes miniadas. La Trinidad que tienen ustedes a su izquierda, una visión abstracta, igualmente interesante de la Trinidad y el hombre universal que lo he elegido para que vean que ningún tema, tampoco la representación del desnudo, siendo incluso este masculino, escapaba al juicio, al criterio y a la mano silenciosa, anónima o no tanto invisible de estas monjas, como también otros muchos monjes que ilustraban estos bellos manuscritos. Y, aunque estoy dando grandes saltos porque quiero llegar a la Edad Moderna, que es donde mejor me desenvuelvo, quería cerrar esta breve referencia a la Edad Media con una mujer extraordinaria como las que hemos visto hasta ahora, Cristina de Pisán, nacida en Venecia, muerta en Francia, que tuvo una vida bastante azarosa, pertenece a una familia noble, ella misma casó con un personaje de la corte, tuvo una educación privilegiada, hablaba varias lenguas, no como una cosa rara, sino como una cosa común en las personas, hombres y mujeres, pertenecientes a su mismo estamento. Se casa muy joven, con apenas 15 años y queda viuda muy joven. Queda huérfana también poco después, muere su padre y esto quiere decir que al morir el padre y el marido mueren los dos referentes jurídicos de Cristina de Pisán. Cristina de Pisán decide, en ese momento tenía varias opciones, volver a casarse, es decir, volver a establecer un convenio que le dotase otra vez de entidad jurídica que la mujer solamente poseía en función de su relación con un hombre, en función de su relación con un padre, con un hermano, con un esposo. Bueno, esto nos puede parecer escandaloso y seguramente lo es, pero yo recuerdo todavía que ya entrada la democracia en este país en los años 80, a principios de los años 80, mi madre nos reunió a todos, mis hermanos y a mí misma, para decirnos que ese mismo día una ley había conseguido que las mujeres tuviesen capacidad jurídica para recibir deudas, perdón, deudas no, recibir herencias, bueno, deudas supongo que también, recibir herencias para actuar por sí mismas en los bancos, es decir, y estamos hablando del año 1980, es decir, que estas desigualdades que son atroces y que como tales nosotros las asumimos ahora, hay también, no tenemos que proyectar nuestra perspectiva a la hora de mirar a estas épocas pasadas. Cristina de Pizán decidió ella misma cuidar de su familia y aprovechando esa circunstancia de vivir en un medio cortesano, luego me referiré a esto con mayor detenimiento, se dedicó a escribir y fue la primera mujer de la que se documenta que se ganó la vida escribiendo, escribiendo baladas y canciones para la corte, pero escribiendo también algunos relatos largos, entre los cuales destaca uno de carácter autobiográfico que publica en 1405, que se llama La ciudad de las damas y al que pertenece esta imagen que tienen ustedes en pantalla. La ciudad de las damas a nosotros nos permite ver que incluso en la arquitectura, y no me refiero a la invención arquitectónica que el arquitecto o la arquitecta realizan cómodamente en su taller y es el resultado de una actividad intelectual, sino también esta otra actividad más manual, la de poner literalmente manos a la obra, también hay ya muchos testimonios, se van sumando, este es el primero gráfico de que también esa actividad era realizada por mujeres. Bueno, entonces, ¿por qué no se habla ahora de nosotras? ¿O por qué ha tardado tanto tiempo? Porque hemos tenido que esperar hasta las primeras décadas del siglo XX para que se reivindicase el papel de las mujeres en las artes. Pues quizá por esta razón que trato de sintetizar aquí, por algunos silencios de la edad moderna y por muchas ocultaciones de nuestra edad contemporánea. Cuando surge la historia del arte como disciplina y muchos de los padres de la historia del arte, de la historiografía, Jacob Burjar, por lo que se refiere a Italia y el Renacimiento italiano, o aquí en España, Elías Tormo o el Marqués de Lozoya, desde luego no contemplaban la posibilidad, probablemente porque su propia cultura se lo impedía, de conceder el mismo protagonismo en cuanto a la producción artística se refiere, en cuanto a la creación artística se refiere a las mujeres que a los hombres. Giorgio Vasari, que es en cierta medida, más que el padre, el abuelo de la historia del arte, el creador de este género de las biografías artísticas, en su primera edición de las vidas de los más ilustres pintores, escultores y arquitectos italianos de Chimabue, hasta hasta Miguel Ángel, bueno, me dicen que por aquí hasta nuestros tiempos, no tanto. Bueno, Giorgio Vasari en la primera edición de sus vidas no incluyó a ninguna mujer, se limitó a citar aquellas que había incluido Plinio en su historia natural. En la segunda edición, seguramente porque era un silencio tan clamoroso que no pudo hacer otra cosa que incluir a muchas artistas que gozaban ya de una notable fama y que se ganaban la vida con su producción de obras de arte. Algunas de estas, quizá la que más les suene a ustedes, es Sofonisba Anguisola, de la que el Museo del Prado tiene una considerable colección de obra a la que cada día se le van atribuyendo más obras que anteriormente se atribuyeron a sus maestros, tanto a Coello como a Pantoja de la Cruz, etcétera. No solamente incluyó a pintoras, también incluyó a una escultora, Propercia de Rossi, tienen ustedes aquí una de sus magníficas esculturas, y también a Lavinia Fontana y a otras que iremos viendo muy rápidamente a continuación. He elegido estas dos imágenes, un retrato de Felipe II pintado por Sofonisba y la escultura de Propercia, porque nos van a marcar el camino que tuvieron que seguir las mujeres, como también muchos hombres, para poder dedicarse a aquello que querían, para poder dedicarse a lo que hoy denominamos creación artística, a la profesión de las artes. En el caso de Sofonisba, lo que hizo fue desenvolverse en un medio cortesano. La corte es un entorno peculiar, escapa a la jurisdicción de los gremios, se rige por sus propias reglas y por su propia jurisdicción. Gracias a esa jurisdicción propia, la corte no exigía a sus artistas un título de maestro pintor o pintora, en este caso, para poder ejercer el arte de la pintura. Bastara con que supiera pintar y muchas nobles o de familia acomodada, como era el caso de Sofonisba, que nace en Cremona, de una familia noble, con varias hermanas, que su padre les da una educación privilegiada a todas ellas, con el dominio de varias lenguas. También en esa formación privilegiada se incluía el dibujo. Ya en 1527, cuando Baltasar Castiglione publica el cortesano, incluye entre las virtudes que tienen que adornar a un príncipe, a un cortesano, el dibujo. El dibujo, si ustedes lo piensan, es un instrumento fundamental para el análisis. Nosotros, para dibujar algo, primero necesitamos conocerlo bien, necesitamos analizarlo. Y una vez que lo hemos analizado, necesitamos también después saber describirlo para poder dibujarlo. El dibujo tiene un contenido intelectual que es el que le hizo fundamento de todas las artes visuales, de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, que como definió Miguel Ángel, eran tres hermanas unidas por un denominador común que era el dibujo. Contando con ese bagaje, Sofonisba pudo ser dama de compañía de Isabel de Valois, es decir, pudo tener, disfrutar de un lugar en la corte y pudo de esa forma desarrollar su vocación de pintora sin las cortapisas que ponían los gremios a las mujeres y de las que hablaré inmediatamente después. Simplemente mostrarles algunas imágenes, esta preciosa de las hermanas de Sofonisba jugando al ajedrez, que también es un juego sofisticado, intelectual, insólito, que nos indica ya el refinamiento cultural que el padre de Sofonisba dio a ella y a sus hermanas. Arriba un dibujo de Sofonisba también precioso en el que yo creo que podemos intuir los rasgos de una de sus hermanas en el momento en que está repasando el abecedario, las primeras letras con un halla de mucha mayor edad. O estos bellísimos retratos de Leonora de Medici y de Alessandro Farnesio, que no tienen que envidiar a ninguno de los retratos facturados, producidos por los artistas pintores de la época. Como sus colegas, Sofonisba también quiso pasar a la posteridad, también quiso erigir el edificio de su propia fama mediante un retrato conveniente, uno o varios. He elegido de entre todos estos. Uno de ellos porque se representa en el paradigma máximo que puede tener un pintor, que es rememorando al propio San Lucas, el evangelista que pintó a la Virgen. Y así se representa la joven Sofonisba pintando, haciendo un retrato de María con su hijo. Y el otro, que he dicho del anterior que era un paradigma, este es también otro paradigma de la pintura. Porque Sofonisba se retrata a sí misma siendo retratada por su maestro. Fíjense lo que ello implica. Implica que ella misma no solamente se considera pintora, sino personaje susceptible de ocupar el argumento de un cuadro. Ya es el sujeto activo, es la pintora, pero además es el objeto artístico de ese cuadro. Y sumen a esto la importancia de que es su maestro, Bernardino Campi, quien se encarga de hacer el retrato de Artemisia, perdón, de Sofonisba y de ser retratado en ese momento por ella misma. Ven que es casi un acertijo que nos habla también de la extraordinaria cultura y de la extraordinaria cultura literaria, simbólica, artística de Sofonisba-Anguisola. Unas vocaciones se desarrollaban en el ámbito de la corte, donde como digo, estaban libres de las cortapisas que imponían los gremios. En otros casos se desarrollaban en el ámbito mucho más restringido del taller. Hoy en día pesa sobre los talleres, que yo creo que todavía es un medio profesional por estudiar, pesa una especie de silencio oscuro o incluso pesa sobre ellos la sospecha, la sospecha de que eran medios retardatarios, donde no se enseñaban las últimas novedades, donde el artista solamente aprendía la parte práctica, meramente técnica y ejecutiva de la obra de arte. Y no es así. Lo cierto es que talleres hubo y estuvieron en vigor durante toda la Edad Media y durante toda la Edad moderna y gracias a ellos el arte se desarrolló, evolucionó y contribuyeron poderosamente no sólo al desarrollo y progreso del arte, sino también al desarrollo y progreso del conocimiento artístico. Les he traído esta imagen de Jan Stein que representa el interior de un taller y lo he traído precisamente porque la pupila, la que está aprendiendo, es desde luego una dama por las ropas que lleva, ven que está atenta al dibujo del maestro y ella misma preparando el grafito, el lápiz para disponerse a dibujar. Junto con Sofonisba, Vasari citó también a Lavinia Fontana. Sofonisba y Lavinia serán protagonistas de una gran exposición que está preparando el Museo del Prado para estos próximos meses bajo la dirección de Leticia Ruiz. Sofonisba representaba esa pintora que procede de un ambiente cortesano y que desarrolla su profesión en este mismo medio. Lavinia representa esta otra vía, la de la artista que se forma en el taller de un padre pintor, como era el caso de Lavinia. Lavinia también desarrolló su arte en un entorno cortesano porque gracias a su pericia, a su creatividad, consiguió ser artista oficial en la corte del Papa Clemente VIII. Y tal y como recogen sus biógrafos, en este caso el napolitano Bernardo de Dominici, que la incluye entre los grandes pintores, escultores y arquitectos, tal y como cuenta su biógrafo, tuvo 11 hijos y viendo el marido, que también era pintor, que se ganaba mucho mejor el dinero ella que él, él se ocupó de los hijos y de la casa y fue ella quien con su producción artística consiguió sacar adelante el taller y esa numerosísima familia. Se ha dicho que las mujeres pintaban solo bodegones, arte menor, lógico, siendo ellas también menores, siendo nosotras. No es así. La historia, la realidad, evidencia que pintaron los mismos géneros que pintaban los hombres, que pintaban los pintores. Lavinia Fontana pintó pintura de historia, que era lo que ocupaba el escalafón superior dentro de la jerarquía de los géneros artísticos. Y aquí vemos esta magnífica, esta bellísima y elegante representación de Salomón y la reina de Saba. O este retrato colectivo, que si es feo no es porque esté mal pintado, sino por la dureza de los rostros de alguno de los retratados, pero nos muestra una moda común que desarrollaban por igual pintores y pintoras. O pintura religiosa, que también se consideraba de historia, tanto de historia reciente de la Biblia, Nuevo Testamento, como mujeres fuertes de la Biblia, Judit y Olofernes, que forman parte de, digamos, como la mitología, la historia antigua de la Biblia. Y también pintura mitológica. Y vemos este raro y asombroso Parnaso en el que vemos a Apolo con el caballo Pegaso rodeado de todas sus musas. También Lavinia quiso dejar constancia de su fama a través de un retrato, como lo hacían sus propios clientes. Y se retrató en numerosas ocasiones. En una de ellas, que tienen ustedes a su izquierda, tocando el clavicordio, aunque no se olvidó de la música. Si se fijan al final de la imagen, se lo he señalado con una flecha blanca, hay un caballete. Porque así Lavinia unía la pintura con la música, que es la más abstracta y en ese sentido la más liberal de todas las artes. Y legitimando esta, la música, y hermanándola con la pintura, legitimaba también la pintura. En la otra imagen la tenemos en su estudio. Y ahí nos trata de representar un pintor que no solamente lo es porque conoce la técnica pictórica, sino porque pasa tiempo en su estudio, leyendo, estudiando, quién sabe si también escribiendo, que es como se representa Lavinia. Otras muchas mujeres pintoras aprendieron el oficio en el taller de sus padres. Esto es una cosa de pura lógica. Un taller es una unidad de producción artística, pero también es una unidad familiar. Generalmente, el hecho de que estuviese constituido por un núcleo familiar era una garantía para el desarrollo del taller, en el sentido de que de esta manera se preveían posibles demandas, se fortalecía el núcleo, los matrimonios solían ser de conveniencia. Bueno, el amor romántico, este que vemos en muchas, quizá en demasiadas películas, es un invento muchísimo más moderno. La mayor parte de los matrimonios eran de conveniencia y un pintor con un taller acomodado o un escultor o un maestro ensamblador o un retablista solía casar a su hija con otro pintor, con otro escultor, con otro retablista para fortalecer ambos talleres. Era una práctica común que efectivamente convertía a la mujer en moneda de cambio, pero también al hombre, porque de esa manera se fortalecía esa unidad de producción y esa unidad familiar. Se ampliaban los clientes, se ampliaban las herramientas, se ampliaban las bibliotecas, se ampliaban los aprendices, el beneficio, digamos, que estaba garantizado y sobre todo se consolidaba la fama del taller. Los artistas, veremos inmediatamente el caso de, ahora sí, Artemisia Gentileschi, tenían a sus hijos y les enseñaban no solamente primeras letras, sino que les ponían a aprender el oficio junto con los otros aprendices que estaban en el taller. Si la hija era más espabilada o se le daba mejor el dibujo y la pintura, no tenían ningún inconveniente en enseñarle a ellas la práctica y seguramente también la teoría de este oficio. Es el caso, por ejemplo, de Marietta Robusti, llamada la Tintoreta porque adopta el sobrenombre de su padre, el Tintoreto. Y ven ustedes, en la otra parte de la imagen, que en uno de esos libros que proliferaron de vidas de artistas, en este caso referidos a la Academia Alemana, publicado en 1683, se incluye en esta hoja a personas tan ilustres como Tiziano, a su lado el gran poeta Ariosto, debajo Basano, el padre de la gran dinastía de pintores, después el propio Tintoreto, abajo Marietta, la hija. Yo casi apostaría a que esta imagen del Museo del Prado puede ser casi un autorretrato porque si se fijan los rasgos, incluso el peinado, son bastante similares. Y al lado de ella, nada menos que Veronés. Aparece con ese plantel de grandes artistas a la par que todos ellos y como una más. Los gremios, sin embargo, no permitieron a las mujeres brillar como hubieran merecido y no lo permitieron por ese menoscabo jurídico al que antes he hecho referencia. Las mujeres no tenían esa autonomía jurídica que hemos ido ganando con el paso del tiempo. No podían, por tanto, firmar contratos, es decir, no podían llevar a cabo una actividad de carácter contractual, no podían tampoco examinarse y no podían ser las titulares de un taller. Es decir, que en teoría tampoco podían formar a sus propios aprendices y formar su propio taller. Sabemos que esto, bueno, aquí decimos que quien hace la ley hace la trampa. Cuando una ley es imposible de cumplir, el propio sentido común y el propio desarrollo hace que la ley se vaya, en cierta medida, interpretando o subvirtiendo en beneficio de los elementos más desfavorecidos. ¿Qué ocurría? Pues ocurría un poco lo que dictaba el sentido común. No quiero decir con esto que eso favoreciera a las mujeres, de verdad, no quiero que lo malinterpreten. Quiero decir que muchas de ellas pintaban en esos talleres, es verdad, que han paradas en el nombre del marido, del padre, del hermano que fuera titular del taller. Por eso, a veces, lo mejor que les podía pasar era quedarse viudas, porque en ese caso el gremio sí que les permitía seguir ya con su propio nombre desarrollando la actividad que previamente llevaba a cabo su marido pintor, su marido otro oficio. Bueno, decía que muchas mujeres pintaron, muchas mujeres salieron de estos talleres, muchas mujeres fueron reconocidas en su propia época, señal de que burlaban la autoridad de los gremios. Bueno, la burló Velázquez, o sea que quiero decir que todos querían burlar a unos gremios que querían monopolizar las titulaciones, la emisión de titulaciones y, sobre todo, que querían cobrar por la producción artística. En el momento en que una obra se vendía o se contrataba, los gremios querían cobrar parte de ese precio y los artistas se negaban argumentando que las obras de arte tenían un carácter liberal y que, por tanto, no estaban sujetas a esa condición que era propia de cualquier otra mercadería. Bueno, una vez, en fin, comentado esto, porque no trato ni mucho menos de aclararles un problema que es complejísimo, sino sí que lo tengan en cuenta, veremos otras de las razones que han mantenido a las mujeres, a las mujeres artistas postergadas durante demasiado tiempo. Una de esas razones tiene que ver con las academias de arte, porque sí, en los talleres puede ser que no prosperaran, pero no piensen ustedes que en las academias de arte las dejaron prosperar mucho más o nos dejaron prosperar mucho más. Fue precisamente en la Academia, en la Real Academia de Pintura de París, fundada bajo los designios de Colbert en la época de Luis XIV, donde André Felivien dictó una serie de conferencias estableciendo la jerarquía de los géneros artísticos, que viene a ser establecer cuáles son las pinturas más importantes y, en función de ellas, cuáles son los principales pintores frente a las pinturas de menor valía. ¿Cuáles eran las pinturas que valían menos? Los bodegones, lo que llamaban naturalezas muertas, después los paisajes, después las pinturas de animales, aunque fuesen vivos, después los retratos y a la cabeza de todas estas pinturas estaban las que denominaban pinturas de historia, entendiendo por pintura de historia aquella que refleja la acción de uno o de varios seres humanos y que puede ser mitológica, religiosa, narrativa, etcétera. Bueno, André Felivien, al establecer esta jerarquía de géneros, contribuyó, él y todos sus seguidores, contribuyó mucho a que la moderna historia del arte, en su nacimiento, postergase a muchas artistas, mujeres y la relegase al mero papel de bodegonistas. Una de ellas fue Fede Galicia, una milanesa, hija también de un pintor, estricta coetánea de Caravaggio, vive en el ambiente contrarreformista del Milán de Carlos Borromeo y en ese ambiente consiguió adquirir una notable fama. Se formó, como ya he dicho, con su padre y de su fama son buena muestra estos dos ejemplos que tenemos en pantalla. Uno, el retrato que ella misma hizo, seguramente porque así lo quiso él, de Federico Zúcaro. Federico Zúcaro es uno de los grandes pintores y también uno de los grandes teóricos de la historia del arte, perdón, de la pintura. Y es también uno de los impulsores de las academias de arte, como un lugar donde el artista pudiese obtener, frente al gremio, una formación eminentemente intelectual y colegiada, pautada. Bueno, pues el retrato quiso que se lo hiciera Fede Galicia, que le representa de esta guisa con esas medallas que son símbolo no solamente de sus muchos méritos, sino también, según Ripa, del furor creativo que es necesario para cualquier pintor. Además, Fede Galicia fue muy ponderada, muy exaltada por Paolo Lomazzo en su idea del Templo de la Pintura, que era el libro teórico más importante de la Italia de su época. Es verdad que Fede Galicia hizo bodegones. El bodegón, que sí es una naturaleza inmóvil, que no muerta, tiene ese valor también evocativo al que nosotros no debemos restar mérito en una época en la que no existía ni muchísimo menos la fotografía ni ninguna otra forma de reproducción de imágenes quietas o en movimiento. Mirando un bodegón como mirando un ramo de flores, podíamos evocar esa sensación de la fruta recién cortada o de una fruta de fuera de estación o de una fruta que era imposible obtener en Milán y siempre tenía ese carácter evocativo. Por eso es normal que el bodegón proliferase y que Fede Galicia se especializase, como otros muchos artistas, en bodegones. Fíjense ese carácter evocativo que tiene esta salbilla llena de cerezas, que dan casi ganas de comérselas. Y no fue la única en hacer bodegones. A Caravallo este único bodegón le sirvió para que le declarasen padre de la pintura moderna y revolucionario de todas las artes. Al mismo tiempo, por los mismos años, en la misma ciudad, Fede Galicia pintaba estos otros bodegones. Pintó muchísimos, pero claro, era una mujer y solo era una bodegonista. En sus bodegones, muchos de ellos repetidos, señal de que gustaban, señal de que se los encargaban porque si no habría cambiado de modelo, en sus bodegones empezó poco a poco a introducir pequeños elementos. Por ejemplo, un saltamontes. ¿Lo ven aquí? Y eso nos lleva a pensar que el bodegón no es solamente la representación muerta de una naturaleza inane. No, el bodegón es también un elemento del que se sirve el científico a través del artista para dar forma a los últimos elementos, perdón, a los últimos innovaciones que estaba produciendo la ciencia al calor de la invención y desarrollo de nuevos sistemas ópticos de visión, el microscopio y el telescopio, que presentaron ante nosotros una realidad absolutamente distinta y novedosa, una realidad que cambiaba nuestro entorno y nos presentaba una nueva forma, una realidad nueva. El descubrimiento y el desarrollo del microscopio, el magnificador de la realidad, como se llamaba, que me parece una expresión espléndida, en lo que tuvo también mucho que ver Galileo Galilei, permitió sobre todo el desarrollo de la entomología, el estudio de los insectos, que no por casualidad van a aparecer ahora de una manera mayoritaria en muchos de estos bodegones. Antes hablaba del valor evocativo que tiene un ramo de flores, en este caso hecho por Giovanna Garzoni, una mujer que llegó a ser académica de la Academia de San Lucas de Roma, una de las academias, sino la que más prestigio tenía en ese momento, que tuvo una vida longeva y que se especializó en aquello que la demandaban. Entre otras cosas estos bellísimos jarrones donde representaba esa porcelana que causaba furor porque acababa de llegar de la China o esos ramos de flores, algunas de ellas inventadas, otras difíciles de conseguir aquí como los crisantemos, una realidad que escondía una invención y también muchas veces una ensoñación. A esta misma Giovanna Garzoni, que fue también biografiada por Bernardo de Dominici en su libro sobre los artistas, debemos este magnífico bodegón de limones en el que lo que sobresale de verdad, lo que más nos impacta, es la manera precisa, indudablemente con ayuda del microscopio, que ha tenido para representar con todos los detalles esta avispa. Bueno, estando en el Museo del Prado, como no voy a hablar de Clara Peters, el museo le dedicó hace pocos años una magnífica exposición y yo solamente voy a ponerles este bodegón, pero para que nos fijemos en algunos detalles. ¿Es una obra menor? No lo sé, yo no me atrevería a decirlo viendo estos detalles. Por cierto, ahí está la firma de ella, Clara Peters, año 1611. No me atrevería a decir que es una obra menor viendo el reflejo de este plato o el brillo de esos higos secos o de esas pasas. No me atrevería a decir que es una obra menor viendo esta copa y sobre todo viendo la audacia de Clara para representarse a sí mismo pintando en la superficie convexa de uno de los gallones de la copa. Entonces, hacía furor también estos alardes entre los pintores, el representar en superficies convexas la realidad que no vemos, la que se nos escamotea justamente más allá del cuadro donde está el pintor. Velázquez también se sirvió más o menos de este artificio, sin necesidad de recurrir a una superficie convexa, para plantearnos el enigma de las meninas. En el norte de Europa se recurría a estas superficies que fueron muy famosas y que aparecen en la mayoría de los cuadros. Clara da una vuelta de tuerca y además de representarse en esta superficie convexa, donde nos deja ver también el resto de la estancia, la ventana y adivinar casi lo que vemos más allá, también se representó en estas otras superficies cóncavas. Además, todos yo creo que nos hemos mirado alguna vez en la cuchara cuando comemos la sopa y vemos que nos vemos por un lado bien y por otro lado boca abajo. Pues así se representa Clara en la superficie convexa boca arriba y en la superficie cóncava boca abajo. Pero esto es, como era en la época, un alarde pictórico que ella misma utiliza para representarse pintando. Margarita Caffey fue otra de las grandes pintoras de flores, como muchos pintores de flores hubo en la época. O Catarina Iquens, que pertenece a toda una saga de artistas que aprende en el taller de su padre y que les traigo esta pintura precisamente porque no es por casualidad que ella retratase estos dos racimos de uvas. Ya desde Apeles, y así nos lo hace saber Plinio, pero luego lo recoge Tiziano, lo más difícil de pintar para un pintor era un racimo de uvas. No solamente porque las uvas son esféricas, sino también porque son traslúcidas. Y el sol, al reflejar contra ellas y al ser ellas traslúcidas, va desdibujando la forma de una al lado de la otra y resulta una prueba tan difícil de superar que la Academia de Francia lo denominó las uvas de Tiziano, como el gran alarde. Y sabemos que Tiziano, incluso escondiéndolo de nuestra vista, procuraba poner en sus obras un pequeño racimo de uvas para equipararse con Apeles. Bueno, pues Catarina Iquens, como también lo hemos visto, aunque no lo he señalado, en el caso de Fede Galicia, también pintó esas uvas de Tiziano, esas uvas de Apeles, y también algunos insectos. Fíjense el esfuerzo de esta mosca por trepar hasta la superficie de la mesa. Y justamente al lado de la mosca, que es un insecto que también ha visto a través de un microscopio, está su firma. Catarina Iquens lo hizo. Y otras muchas, Rachel Ruiz, siempre me cuesta trabajo pronunciar el apellido, así que diré el nombre, que representa estos bellísimos ramos de flores entre los que vemos este abejorro, todas estas hormigas, pero también estas mariposas, en todas aparecen. Y, cómo no mencionar a María Sibila Merian. María Sibila pasó 12 años en Surinam estudiando la fauna y la flora autóctona de este país lejano y dejó cuadernos con los resultados de su investigación. Y es también la prueba de cómo, detrás de la belleza de estas imágenes pictóricas, de estas imágenes indudablemente artísticas, hay también una intención científica. Es también la prueba de cómo los científicos necesitaban de los artistas para poder dar forma a aquellos avances que constataban con ayuda de esos instrumentos que se estaban inventando o que se estaban desarrollando en este mismo momento. Volvemos a Fede Galicia para que vean que, además de Bodegones, hizo otras pinturas. Y aquí tenemos a Fede Galicia pintando esta Judit con la cabeza de Olofernes, una Judit elegante, guapa y, al mismo tiempo, fuerte, porque vean cómo aprieta, cómo le salen los nudillos al apretar con fuerza, debe ser mucha la que hace falta para cortar una cabeza, al apretar con fuerza la daga con la que acaba de decapitar a Olofernes. O el retrato de Paolo Morilla. Paolo Morilla fue un científico humanista, un reformista importantísimo, también en la ciudad de Milán, que también quiso ser retratado, no por nadie, sino por Fede Galicia. Y Fede Galicia aprovechó, como otros muchos artistas, para mostrar también el alarde de la pintura de lo que no vemos, pero que es donde estamos nosotros, del espacio que ocupamos, a través de las superficies convexas. Y si se fijan en los anteojos que lleva Morilla en la mano, vemos, no he traído un detalle, vemos el resto de la habitación, ese lugar que ocupamos nosotros, ese lugar en el que estaba también Fede Galicia pintando a Morilla. No podemos, si hablamos de mujeres artistas en la edad moderna, no hablar de Artemisia Gentileschi. Su padre, Horacio Gentileschi, tuvo más hijos, pero realmente la más espabilada, a la que mejor se le daba la pintura, era Artemisia. Tanto es así que con mala fortuna le puso un profesor de perspectiva para ayudarla en eso que se veía que era su verdadera vocación y aquello a lo que se iba a entregar en cuerpo y alma. Digo con la mala fortuna porque este pintor de perspectiva la violó. Artemisia sufrió no solamente esa vejación, sino la vejación de un juicio en el que tuvo no solamente que revivir, sino que fue sometida a torturas para que quedase claro que la violación había sucedido. Bueno, Artemisia solamente les voy a traer un par de cosas. Una, su maravilloso autorretrato, autorretrato como la propia pintura. Se pinta como quería Ripa que fuese la pintura, con un vestido tornasolado, que es símbolo de la invención, con la medalla, que es símbolo del furor creativo, y con el pelo despeinado, que es también símbolo de creatividad. Y se pinta abarcando toda la superficie del cuadro, en la que, si se fijan bien, ha dibujado ya unos ojos, que son el instrumento esencial de la pintura. En fin, una obra también paradigmática. Artemisia, como todos los pintores y pintoras, estaba orgullosa de lo que hacía y de sí misma, y firmaba así sus obras. Otras veces, además de firmarlas, o en lugar de firmarlas, las firmaba poniendo su propio retrato. Y es muy habitual que en las pinturas de Artemisia encontremos a la propia Artemisia. En este caso, Tañendo en la UZ, en este otro caso, a lo divino, como mártir. Artemisia, después de esa violación, renovó la pintura, renovó los géneros pictóricos, y concretamente renovó uno de los temas más manidos de la historia de la pintura moderna, que es el de Susana y los viejos. Así es como muy poco antes, Jacopo Tintoretto pintaba esta escena de la Biblia. Los viejos, a ambos lados, acechantes, libidinosos, fijándose en Susana, que lejos de ocultarse, parece que se muestra complacida, que es como un golpe más a la actitud libidinosa de los viejos. Esta es la versión que hizo Artemisia. Es la primera obra fechada después de su violación. Y ya ven que todo en ella repulsa. Incluso la mera expectación de sentir el aliento de los viejos en la nuca le produce un escalofrío que le hace girar su cuerpo sobre sí misma y rechazarlo de plano. Es quizá el manifiesto más definitivo contra esa forma de abuso que ella tuvo que padecer. Y también es una nueva interpretación de un tema manido que a partir de ahora tendremos que mirar con nuevos ojos. También reinterpretó otros temas, pero no lo vamos a ver ahora a la luz de su sufrimiento, sino a la luz del conocimiento científico que adquirió en Florencia, cuando tuvo ocasión de tratar con Galileo Galilei. Artemisia pintó, es muy conocido, dos versiones, bueno, pintó varias, pero he elegido dos versiones de Judith de Goyando a Olofernes. Un tema recurrente, el de la mujer fuerte. Y aquí vemos cómo Judith de Goya le abre el cuello y cómo la sangre de Olofernes mansamente va cayendo hacia las sábanas. Bueno, yo desde luego no he degollado a nadie, espero que ninguno de ustedes tampoco, pero no es así como sucede cuando te cortan la yugular. Lo que sucede es esto. Lo que sucede es que sale, bueno, todos hemos visto CSI, o sea que lo que sucede es que sale un chorro de sangre que salpica de determinada forma. Eso es lo que le enseñó Galileo. De tal forma que después de ese contacto y esas cartas que cruzó con Galileo en Florencia, hizo una nueva versión ya con ese carácter científico y ya sí que de una manera correcta representó ese chorro de sangre que se escapa del cuello de Olofernes al recibir el golpe mortal. Y no he traído detalles, pero si se fijan aquí ven las pequeñas manchas de sangre que llegan hasta el escote de la propia Judit, otra vez con el rostro de Artemisia. Y para terminar de hablar de Artemisia, les traigo una imagen bellísima, una obra que pueden ver ustedes aquí en el Museo del Prado, que se compró para el Palacio del Buen Retiro en época de Felipe IV, de la que dio buena cuenta Díaz del Valle, el azado Díaz del Valle, un cronista de la época, biógrafo también de artistas, y dijo, el nacimiento de San Juan Bautista es cosa excelente. Antonio Palomino, que es nuestro basari, el biógrafo de nuestros artistas, que fue un gran copión, sin embargo, se le escapó este dato y el que mezcla a Sofonís, Van Guisola y Artemisia Gentileschi no fue capaz de citar esta obra que estaba ya en el Buen Retiro y que el propio Palomino tenía seguramente ocasión de conocer, pero que seguramente pudo si no haber copiado de la frase de Díaz del Valle. Solamente les quiero señalar dos cosas. El bellísimo Echarpe, también tornasolado, también alusivo a ese carácter de la invención que es el color tornasolado que tiene una de las mujeres y esta cita culta al San Mateo escribiendo el Evangelio de Caravaggio, de quien a través de su padre y maestro Horacio Gentileschi, Artemisia, aprendió el arte de la pintura. Hemos visto las mujeres artistas que lo pudieron ser al amparo de la corte, que lo pudieron ser al amparo y a veces también al desamparo del taller. Otros lugares propicios para la vocación artística en el caso de las mujeres eran, ya lo he dicho antes, la viudedad, porque les permitía ponerse al frente del taller y poner su nombre a una actividad que a lo mejor estaban ya desempeñando durante mucho tiempo. No tengo ningún caso, aunque en este caso Palomino sí que nos habla de muchas o de varias mujeres que trabajaban en el taller de sus maridos y que cuando estos fallecieron fueron ellas las que siguieron pintando, señal de que ya lo hacían. Y en esos casos, como ya he dicho, los gremios sí que las dejaban tener la titularidad de ese taller. En el caso de las impresoras, son numerosas las que conocemos, impresoras que heredaron la imprenta de sus maridos y que después pudieron sacar el negocio por sí solas adelante sin necesidad de casarse y ya con su propio nombre. El otro medio era el convento. Era, aunque parezca un contrasentido, pero era una forma de libertad, porque entre las tapias, a menudo nada silentes, y si no lean a Santa Teresa como se quejaba de los rumores y de la vida que había en los conventos y que ella quiso reformar con su reforma, propiamente, esa relajación de la que ella hablaba, pues en ese interior de los conventos se pudieron desarrollar muchas vocaciones artísticas que fuera no tenían esa posibilidad. Uno de los casos más conocidos es Josefa de Óbidos, que es una heroína nacional en Portugal. Pregunten ustedes en Portugal y mucha gente conoce a Josefa de Óbidos, que se educó en la pintura en Sevilla, al lado del gran Herrera el Mozo, sobre el que también se prepara una exposición. Josefa de Óbidos pintaba en el convento y se especializó en estos corderos pascuales que necesariamente nos traen a la memoria ese cordero pascual de Zurbarán, que seguramente ella pudo conocer en Sevilla durante el tiempo de su formación. Junto con Josefa de Óbidos, Lucrina Feti, otra pintora que dentro del convento pintaba para satisfacer la demanda piadosa y espiritual de las propias monjas, pero también para satisfacer la demanda de clientes externos y de esta forma contribuir muy poderosamente a la manutención del convento. Como ven, son imágenes religiosas, no necesariamente bodegones ni circunscritas a un género concreto. En los conventos, claro, no solamente había pintoras. Les voy a mencionar un caso de una persona que también encontró en el convento, en este caso, en el convento madrileño de las Descalzas Reales, un modo y un medio de vida y quizá precisamente por estar en el convento pudo tener una vida plena y longeva, pues vivió hasta los 82 años. Me refiero a Ana Dorotea de Austria, hija natural del emperador Rodolfo, que ya a los seis años la metieron en un convento. Fue reclamada por su tía Margarita de la Cruz, Sor Margarita de la Cruz, para que viniese, ya era huérfana, Ana Dorotea, para venir al convento, al Real Monasterio de las Descalzas Reales, donde pasó toda su vida, fue eximida por la congregación de la clausura, con lo que pudo no solamente llevar a cabo relaciones sociales, sino también relaciones políticas y desempeñar una intensa actividad cultural y artística como mecenas de las artes, como mecenas de las artes, dentro del convento. A ella le debemos la magnífica, no porque la pintase ella, sino porque la encargó, que tanto vale, la magnífica escalera que decora el Monasterio de las Descalzas y de ella tenemos este magnífico retrato de Rubens, que está hoy en el propio Monasterio de las Descalzas. No todas las personas de la familia real tenían esta suerte y yo creo que entre todas las que peor suerte tenían eran las reinas consortes. Bueno, lo de consorte parece casi una ironía, porque no tenían ninguna suerte. Eran niñas que muy pequeñas, he puesto el caso de la infanta Margarita Teresa de Austria, protagonista indiscutible de las Meninas, a quien Velázquez supo retratar de una forma única y con un candor inigualable. eran miembros de la Casa Real que desde muy pequeñas eran arrancadas de su casa, de su familia, de su entorno, de su medio y llevadas a otro medio, a otro medio con el destino único de casarse y procrear. Vamos a ir viendo algunos casos de cómo estas mujeres también tuvieron un papel protagonista en las artes, no porque ellas lo ejercieran, sino porque lo promocionaron, lo impulsaron, fueron lo que ahora llaman una influencer, fueron personas, artistas, perdón, mujeres muy influyentes a las que les debemos también el progreso de las artes y el progreso del conocimiento. Margarita no tuvo esa suerte, la casaron siendo muy joven, con apenas 15 años, con su tío Rodolfo I, emperador de Austria, y Leopoldo I de Habsburgo, y murió a los 21 años tras el parto de su cuarta hija, que tampoco la sobrevivió. Bueno, casi como una venganza contra el destino de Margarita, he querido poner esta imagen en la que el bueno de Rodolfo nos sale que digamos muy bien favorecido. Están en traje de teatro, en traje de corte, y es una de las últimas imágenes de la infeliz Margarita de Austria. Otra Margarita de Austria, en este caso reina, reina consorte, Margarita, la esposa, perdón, de Felipe III, muere a la edad de 26 años, después de ocho partos, el último le costó la vida, y aquí la tenemos representada por Diego Velázquez en el papel, en una imagen que resume y simboliza el destino, yo creo que trágico, de estas mujeres destinadas a reinar como consortes de un marido al que no conocían previamente y del que tenían solamente noticias generalmente tergiversadas, retratos laudatorios, descripciones laudatorias que casi nunca se correspondían con la realidad. Bueno, pensemos para consolarnos que, y viceversa, es decir, que ellos tampoco. Bueno, Margarita la representa Velázquez como debió presentarse ella ante el pueblo de Madrid en su primera entrada oficial a la corte, sentada a mujeriegas, es decir, con las dos piernas hacia un lado del caballo, no ahorcajadas como se sentaban los reyes, con el caballo al paso, ven que con dos dedos lleva las riendas del caballo porque ella no gobierna, el caballo está simplemente al paso y ese paso, llevar el paso del marido va a ser la función de Margarita o eso es lo que se preveía porque sin embargo Margarita que no llegó a reinar como otras que pudieron ser regentes en ausencia de sus maridos, sin embargo, fue una mujer de carácter con mucha influencia y determinación política que consiguió además renovar la imagen de las reinas en este momento. Les voy a poner una triple imagen de esa iconografía insólita y por otro lado muy significativa de la reina Margarita de Austria. A la izquierda de ustedes tienen a Margarita encinta, a Margarita embarazada, una representación insólita que mandó a la corte de Viena para certificar que era fértil, para certificar que con sus embarazos repetidos y continuos garantizaba la que era la principal de sus funciones la continuidad de la dinastía, de la casa dinástica. Otro papel importante de las reinas era el papel devocional, era mantener la devoción o estimular nuevas devociones. En este caso Margarita la vemos con un libro abierto y en ese libro aparece la imagen de la Virgen. Es una imagen que podemos identificar con la Inmaculada porque aunque no tiene todos los atributos de la Inmaculada Concepción sí que tiene la media luna bajo los pies que es uno de los símbolos de la Inmaculada. Desde hacía mucho tiempo la monarquía hispánica que por ello recibió el sobrenombre de muy católica se empeñó en defender lo que el siglo XIX la Iglesia aceptó como dogma que es que la Virgen había nacido sin pecado original. Ella misma concebida sin pecado para después poder concebir en su vientre a Cristo. Margarita impulsó esta vocación que después se va a convertir perdón esta vocación que después se va a convertir en una de las vocaciones marianas más importantes más significativas desde el punto de vista artístico desde el punto de vista iconográfico del arte moderno español. En la otra imagen la tenemos como gobernanta está apoyada en un sillón frailuno un sillón como los que ocupaban los reyes cuando se sentaban para emitir órdenes para hacer oficios es verdad que lleva un libro de devoción en la mano pero también es verdad que lleva detrás de ella un rico paño una especie de palio que subraya su autoridad que subraya esa fuerza política esa determinación política que la llevó a enfrentarse incluso con el duque de Lerma valido de Felipe III. La la advocación de la Inmaculada tuvo entonces un particular desarrollo a instancias de Margarita y a instancias de la propia corte y fueron algunas de las mujeres místicas las que más impulsaron también esta vocación una de ellas Sor María de Jesús de Ágreda una mística que concepcionista que profesó en un convento fundado por sus propios padres en Ágreda que hoy está en la provincia de Soria y entonces pertenecía a la de Burgos Sor María de Jesús de Ágreda escribió una obra muy polémica que fue censurada por la iglesia de Roma y prohibida durante muchos años que se llamaba la mística ciudad de Dios y fue muy polémica por cómo defendía la concepción inmaculada de María y los argumentos que daba en favor o a favor de esta tesis bueno aquí tenemos el retrato de Sor María de Jesús de Ágreda inspirada por la propia Virgen Inmaculada ven otra vez con la media luna a los pies como símbolo de esa concepción sin mancha y esta otra imagen mucho más retórica en la que vemos a la propia Sor María y a otros santos inmaculistas que muchos de ellos pertenecientes a la compañía de Jesús grandes defensores de este dogma a los franciscanos también muchos de ellos partidarios de este nuevo de esta nueva advocación mariana otras reinas fueron reyes otras reinas como María de Médicis pudo ser rey cuando murió Enrique IV y digo que fueron reyes porque ya no actuaron como reinas consortes sino que actuaron como reyes y como tales asumieron la iconografía propia de quien es protagonista de ese poder quien lo ejerce en primera persona antes hemos visto a Margarita de Austria en un caballo al paso tomando casi como quien toma una delicada taza de porcelana tomando las riendas de su caballo que no de su destino y ahora vemos en cambio a estas otras dos reinas reyes María de Médici y Mariana de Austria Mariana de Austria lo fue durante la minoría de Carlos II al morir Felipe IV ella se convierte en reina regente en rey y su representación se corresponde con la imagen viril de un rey el caballo ya ven que no es un caballo dócil es un caballo poderoso con fuertes crines un caballo brioso al que sujetan con mano fuerte en la otra mano llevan un caduceo de mando van tocadas es verdad que no con un yelmo como los reyes pero cualquier sombrero indicaba que podían cubrirse que ellas eran la autoridad y tenían el derecho a estar cubiertas y encima de ellas sobrevuela la fama proclamando su grandeza y su importancia si hablamos de mujeres reyes hay que hablar sin lugar a dudas de Cristina de Suecia que reinó en su país entre 1632 y 1654 hasta que abdicó la corona para poder convertirse al catolicismo se refugia en Roma tanto en Suecia como en Roma su corte fue un hervidero de ciencia de cultura de arte fue quizá la mujer que más hizo para la promoción de la cultura las artes y en general el conocimiento artístico intelectual científico de todo género tuvo una nutridísima correspondencia con Descartes de quien se consideraba amiga personal en agradecimiento a Felipe IV que intercedió mucho ante en Roma por ella para que la permitiesen entrar en el seno del catolicismo y vivir en la ciudad de Roma donde murió le regaló varias obras una de ellas es esta de su pintor favorito Sebastián Burdoan obra también del Museo del Prado en la que la vemos también una reina rey con el caballo en corbeta es decir con las manos delanteras levantadas en una postura de trono ambulante que estaba reservada para los reyes y que aquí la vemos no solamente llevando firmemente las riendas del caballo sino también en otra actitud que parecía propia de reyes y que parecía que estaba reservada exclusivamente a ellos que es la caza no solamente le vemos con el caballo en corbeta al galope sino que la vemos con su alconero y con sus perros de presa no solamente le regaló esta obra sino también otras de su colección entre ellas el famoso Adán y Eva de Durero que Felipe IV inmediatamente colocó en el Alcazar Real en la bóveda en la denominada bóveda de Tiziano donde tenía otras pinturas de desnudo y Cristina de Suecia coleccionó en Roma mucha escultura clásica siguiendo la moda de la época pero siguiendo también los dictados de su gusto y de su propio interés hizo una extraordinaria colección que hoy posee el Museo del Prado gracias a la intercesión más que a la intercesión al dinero a la compra al mecenazgo de esta otra reina que también supo implantar su gusto que también supo a través de las artes ejercer el poder y representarlo me refiero a Isabel de Farnesio a quien tienen ustedes en este magnífico retrato de Rang también obra del Museo del Prado Isabel de Farnesio aprovechando no solamente su fuerte carácter sino la debilidad de Felipe V melancolía para sus coetáneos neurastenia para los observadores actuales aprovechando esa debilidad física y mental de Felipe V ella fue quien verdaderamente gobernó y a quien debemos algunas de las grandes obras de arte con las que voy a cerrar mi intervención por un lado el Palacio de la Granja para adornar una de las salas del Palacio de la Granja es para lo que compró la colección de escultura de Cristina de Suecia que incluía las musas que vemos hoy en la sala de las musas en la nueva sala de las musas en la nueva sala de las musas a la entrada del Museo del Prado también debemos a Isabel de Farnesio el descubrimiento de Murillo acabamos de cerrar ese magnífico año Murillo y a ella le debemos el redescubrimiento de un pintor que hoy todos conocemos queremos y admiramos pero que durante mucho tiempo su memoria estuvo oscurecida y a cuyo despertar a cuyo renacer contribuyó también muy poderosamente Isabel de Farnesio compró este que fue uno de sus cuadros favoritos la Sagrada Familia del Pajarito al Cardenal Molina y gracias a eso lo tenemos también hoy en el Museo del Prado no quiero despedirme de ustedes sin dedicar esta conferencia a mi madre que tenía que haber estado aquí pero falleció el jueves pasado muchas gracias